Dispiento Señor, no hay mucho que desear Dispiento Señor, tantas cosas que escuchas Dispiento Señor, no hay mucho que desear Tan solo un poco y ya es hora de entender Que ya no vivo yo, Cristo vive en mí Tengo que hacerle que te sientas orgulloso Conmigo por tu miedo, no hay que vivir Que ya no vivo en ti Y con la descarita, y sin nada de los demás Tengo que hacerle que te sientas orgulloso Conmigo por tu miedo, no hay mucho distingue Te vivo en ti Tengo que hacerle que te sientas orgulloso Y sin nada de los demás Conmigo por tu grande rudo Ejército de Jehová Y es el nombre de Jesús que me encuentras Mi madre estará atrás Siempre pensando en mí misma Si no importa la menor idea Dicho la culpa yo le había hablado Y cuando es mi cadena Si no importa la menor idea Y cuando es mi cadena Si no importa la menor idea Y cuando es mi cadena 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 Ejército de Jehová Y cuando es mi cadena 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 y el titán a la de los demás como la sal del mundo en el título de Jehová en el título de Jehová